428. Temblor, Corea y otros trastornos del movimiento. Trastornos hipersinéticos. Los trastornos hipersinéticos se caracterizan por movimientos involuntarios sin debilidad. Cuadro 428-1. Este término es algo arbitrario y puede resultar engañoso, ya que los trastornos hiposinéticos, como la enfermedad de Parkinson, a menudo se acompañan de temblor, que es una manifestación hipersinética. Además, los trastornos hipersinéticos, como la distonía, pueden incluir movimientos lentos debido a contracciones musculares intensas. No obstante, estos términos se siguen utilizando por convención. En esta sección se revisan los trastornos principales en los cuales se manifiestan. Temblor. Cuadro clínico. El temblor consiste en contracciones alternadas de músculos agonistas y antagonistas de manera oscilatoria y rítmica. Puede ser más prominente en reposo, temblor de reposo, al asumir una postura, temblor postural, al alcanzar de manera activa un objetivo, temblor cinético, o el realizar un movimiento, temblor de acción. También se valora el temblor de acuerdo con su distribución, frecuencia, amplitud y la disfunción neurológica relacionada. La enfermedad de Parkinson, capítulo 427, se caracteriza por temblor de reposo. El temblor esencial es un temblor que generalmente ocurre cuando se intenta mantener una postura y suele estar acompañado de un temblor de acción. La disfunción cerebelosa se manifiesta con un temblor cinético que, por lo general, se acompaña de hipotonía y dismetría. Las personas sanas tienen un temblor fisiológico que se manifiesta típicamente por oscilaciones leves, de alta frecuencia, 10 a 12 hercios, de tipo postural o de acción, que generalmente afecta las extremidades superiores, sin consecuencias clínicas, y a menudo se identifica con el empleo de un acelerómetro. Hasta en el 10% de la población se identifica un temblor fisiológico intensificado, que suele acompañarse de ansiedad, fatiga, alguna alteración del metabolismo, como hipertiroidismo o alteraciones de electrolitos, uso de fármacos, como el ácido valproico o litio, o toxinas, como cafeína, alcohol o tabaco. Al inicio, el tratamiento se orienta a controlar el trastorno subyacente y, si es necesario, a menudo mejora con un beta bloqueador. Temblor hereditario. Este tipo de temblor es la disinencia más frecuente en Estados Unidos y Europa Occidental, afectando en promedio de 5 a 10 millones de personas. Puede presentarse en la niñez, pero su prevalencia aumenta de manera significativa después de los 70 años de vida. El temblor esencial se caracteriza por oscilaciones de alta frecuencia, 6 a 10 hercios, que afectan predominantemente las extremidades superiores. El temblor muy a menudo se manifiesta en forma postural o de actividad, cinético, y, en casos graves, interfiere con funciones como la ingesta de alimentos y bebidas. Típicamente es bilateral y simétrico, pero puede comenzar en un lado y seguir siendo asimétrico. Los pacientes con temblor esencial grave pueden tener temblor de intención, con fallo al alcanzar el objetivo por exceso y lentitud de movimiento, lo que sugiere un posible origen cerebeloso. El temblor afecta la cabeza en un 30% de los casos, la voz en un 20%, la lengua en un 20%, la cara y la mandíbula inferior en un 10% y las extremidades inferiores en un 10% de los casos, todas las cifras son aproximadas. Hay compromiso de múltiples partes del cuerpo en al menos el 50% de los casos. De manera característica, mejora con el consumo de bebidas alcohólicas y empeora con el estrés. Puede haber falta de coordinación o alteración de la marcha en tándem, y se han descrito trastornos en la audición, cognición, personalidad, estado de ánimo y olfato, aunque, por lo general, el examen neurológico es normal, aparte del temblor. La entidad patológica principal a incluir en el diagnóstico diferencial es el temblor distónico, véase más adelante, o la enfermedad de Parkinson. Por lo general, la enfermedad de Parkinson puede distinguirse del temblor esencial porque en la primera el temblor cesa al inicio de una acción voluntaria y casi siempre se acompaña de bradicinesia, con ralentización progresiva de los movimientos secuenciales, efecto de secuencia, rigidez, inestabilidad de la marcha y la postura, y otras manifestaciones del parkinsonismo. Sin embargo, el explorador no debe olvidar que los sujetos con enfermedad de Parkinson pueden tener un temblor postural y los sujetos con temblor esencial pueden llegar a desarrollar un temblor de reposo. Las formas mencionadas suelen comenzar típicamente después de un lapso de latencia de unos segundos, temblor emergente. A diferencia de la micrografía de la enfermedad de Parkinson, los pacientes con temblor esencial tienen letra relativamente grande con evidencia del efecto del temblor. El clínico deberá ser cuidadoso al diferenciar el efecto del temblor en la medición del tono en caso de temblor esencial respecto a la rigidez en rueda dentada que se desarrolla en la enfermedad de Parkinson. Etiología y fisiopatología. Se desconocen los factores etiológicos y fisiopatológicos específicos del temblor esencial. En promedio, la mitad de los pacientes tiene un antecedente familiar positivo, con un patrón de herencia autosómica dominante. Los estudios de vinculación han detectado los sí con una posible relación en grandes familias con temblor esencial, pero hasta ahora no se han identificado genes causales confirmados de manera independiente. Sin embargo, es probable que existan genes no descubiertos para el temblor esencial que hayan escapado a la detección hasta ahora debido a la heterogeneidad del síndrome y la elevada frecuencia de temblor esencial en la población, lo que quizá derive en un gran número de fenocopias, es decir, familiares con un síndrome clínico similar, pero que no portan la mutación causal. Se ha propuesto que el cerebelo y las olivas inferiores podrían ser sitios de un marcapasos del temblor, basándose en la presencia de signos cerebelosos en aproximadamente el 10% de los pacientes con temblor esencial y un aumento en la actividad metabólica y el flujo sanguíneo en esas regiones en algunos pacientes. Algunos hallazgos patológicos han descrito alteraciones cerebelosas con pérdida de células de Purkinje y torpedos axónicos. Sin embargo, estos resultados son motivo de controversia y no se ha definido la correlación patológica precisa con el temblor hereditario. Es probable que al final se identifique en múltiples causas del temblor esencial. Tratamiento. El cuadro clínico en muchos casos es de baja intensidad y no requiere tratamiento, salvo la tranquilización verbal. En ocasiones puede ser intenso e interferir en la ingesta de alimentos, la escritura manual y actividades de la vida diaria. Esta situación surge con mayor frecuencia conforme envejece el paciente y suele acompañarse de una disminución en la frecuencia del temblor. Los betabloqueadores o la primidona son los fármacos de elección contra el temblor esencial y son útiles en promedio en la mitad de los casos. El propranolol, 20 a 120 miligramos al día en dosis divididas, suele ser eficaz en dosis relativamente pequeñas, pero en algunos pacientes pueden ser necesarias dosis mayores. Este fármaco está contraindicado en individuos con bradicardia o asma. El mayor efecto se observa en el temblor de las manos, mientras que el de la cabeza suele ser resistente al tratamiento. La primidona puede ser útil, pero debe iniciarse con dosis pequeñas, 12,5 miligramos, y aumentarse gradualmente, 125 a 250 miligramos tres veces al día, para evitar la sedación, náuseas y mareos. También se han informado beneficios con gabapentina y topiramato, aunque estos fármacos no se utilizan con frecuencia. Las inyecciones de toxina botulínica pueden ser útiles en caso de temblor de extremidades o de la voz, pero su aplicación a veces se acompaña de debilidad muscular secundaria. Las intervenciones quirúrgicas practicadas en el núcleo ventro intermedio, VIM, del tálamo pueden ser muy eficaces en pacientes graves que no responden a la farmacoterapia. Recientemente, también se ha demostrado que el ultrasonido focal, un procedimiento no invasivo, es un tratamiento eficaz contra el temblor en el temblor esencial. Distonía. Cuadro clínico. La distonía es un trastorno caracterizado por contracciones musculares sostenidas o repetitivas involuntarias de músculos antagónicos, que a menudo se acompañan de movimientos de retorcimiento repetitivos y posiciones anómalas. Por lo general, los movimientos distónicos siguen un patrón, son torsionales y pueden estar relacionados con un temblor distónico. La distonía a menudo comienza o se agrava con la acción voluntaria y se acompaña de una activación muscular excesiva. El trastorno puede variar desde contracciones leves en un grupo individual de músculos hasta una afectación grave e incapacitante de múltiples grupos musculares. Se estima que la frecuencia es de 16 por 100 mil personas, casi 50 mil casos en Estados Unidos, pero es probable que sea mucho mayor porque muchos casos no se reconocen. La distonía suele ser desencadenada por movimientos voluntarios, distonía de acción, y puede extenderse hasta abarcar grupos musculares y regiones corporales no necesarias para una acción particular, flujo excesivo. Se agrava con el estrés y la fatiga, y se alivia con la relajación y trucos sensitivos como tocar una zona afectada del cuerpo, que actúa como antagonista. Hasta ahora, la distonía se describía como primaria o secundaria. Sin embargo, debido a una combinación confusa y no siempre congruente de rasgos fenotípicos y etiológicos, ya no se recomiendan estos términos. Una fuerza de tarea de la Sociedad de Trastornos del Movimiento recibió la misión de redefinir la distonía y recomienda clasificarla en dos ejes principales. Clínico y etiológico. Desde la perspectiva clínica, la distonía puede clasificarse por edad de inicio, lactancia, infancia, adolescencia, adultez temprana y tardía, distribución corporal, focal, segmentaria, multifocal y generalizada, patrón temporal, estática o progresiva, por acción específica diurna y paroxística, y según su relación con manifestaciones adicionales. La descripción clínica basada en estos criterios permite formular síndromes de distonía específicos, por ejemplo, distonía aislada generalizada de inicio temprano. La causa de la distonía refleja principalmente anormalidades genéticas, aunque en ocasiones puede haber otras causas, como un traumatismo o una apoplejía. Las características genéticas que se usan para la clasificación, incluyen el modo de herencia o la identificación de un defecto genético específico. En los últimos 30 años, se han vinculado más de 200 genes con distintas formas de distonía, sobre todo de inicio en la infancia y de tipo generalizado. Estas incluyen formas en las que la distonía es la única manifestación de la enfermedad, salvo por el temblor, distonía aislada, formas en las que la distonía ocurre junto con otro trastorno del movimiento, como parkinsonismo o mioclono, distonía combinada, y trastornos en los que la distonía es sólo una de varias manifestaciones clínicas y puede ser la menos prominente o incluso la más inconsistente, distonía compleja. La mayoría de las formas genéticas pertenece a este último grupo fenotípico, que también representa la clase más heterogénea en términos de expresión clínica. Distonías aisladas. Distonía focal, multifocal, segmentaria. La distonía focal de inicio en el adulto es, con mucho, la forma más frecuente de distonía aislada, y afecta dos veces más a menudo a las mujeres que a los varones. Por lo general, se manifiesta entre la cuarta y la sexta década de edad y puede ser focal, multifocal o segmentaria. Los principales fenotipos clínicos son los siguientes. 1. Distonía cervical. Contracciones distónicas de los músculos del cuello que hacen que la cabeza se desvíe a un lado, laterocogis, gire, torticogis, se mueva hacia adelante, anterocogis, hacia atrás, retrocogis. Las contracciones musculares pueden ser dolorosas y en ocasiones se complican con radiculopatía cervical secundaria. 2. Blefaroespasmo. Comprende contracciones distónicas de los párpados con movimientos cada vez más intensos de parpadeo que interfieren con la lectura, ver televisión y conducir. El cuadro a veces es tan intenso que ocasiona ceguera funcional. 3. Distonía oromandibular. Incluye contracciones de los músculos de la mitad inferior de la cara, labios, lengua y mandíbula inferior, abertura o cierre. El síndrome de meige es una combinación de distonía oromandibular y blefaroespasmo que afecta principalmente a mujeres mayores de 60 años. 4. Distonía espasmódica. Abarca contracciones distónicas de las cuerdas vocales durante la fonación, lo que impide el habla. Muchos casos afectan los músculos adductores, lo que da al habla una característica de ahogo o gran tensión. Con menor frecuencia, el trastorno afecta los músculos abductores, lo que confiere al habla un tono o sibilante o de respiración. 5. Distonías de extremidades. En sus inicios pueden afectar brazos o piernas, y suelen desencadenarse por actividades específicas como la escritura, calambre de los escribanos, la ejecución de un instrumento musical, calambre de los músicos, o el levantamiento de pesas. Casi todos los pacientes tienen distonía del cuello, distonía cervical, cerca de 50%, o de los párpados, blefaroespasmo, cerca de 20%. La distonía focal de la mano o pierna, cerca de 5%, disfonía espasmódica, cerca de 2%, distonía del músico, cerca de 5%, distonía oromandibular, cerca de 1%, son mucho menos frecuentes. Las distonías focales pueden extenderse y abarcar otras regiones corporales, en aproximadamente el 30% de los casos, y a menudo se diagnostican erróneamente como un problema de origen psiquiátrico o ortopédico. Se desconoce su causa, pero se ha sugerido la participación de factores genéticos, autoinmunitarios y traumáticos. Las distonías focales a menudo se acompañan de un temblor de alta frecuencia que se asemeja al temblor esencial. Por lo general, el temblor distónico puede distinguirse del temblor esencial porque tiende a ocurrir junto con la contracción distónica y desaparece cuando la distonía se alivia, por ejemplo, al girar la cabeza en dirección contraria a la distonía. Distonía generalizada. Esta es a menudo hereditaria y, a diferencia de la distonía focal, casi siempre comienza en la infancia o la adolescencia. Actualmente, existen al menos cuatro genes bien confirmados de la distonía aislada. TOR1A, THAP1, ANO3 y GNAL. Según las recomendaciones de la Sociedad Internacional de la Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento, las formas monogénicas confirmadas se clasifican según la ausencia o presencia de manifestaciones clínicas acompañantes y van precedidas por el prefijo de IT. Por ejemplo, DITTOR1A. Estas formas genéticas se heredan de forma autosómica dominante y se encuentran en menos del 5% de los pacientes con distonía. No todos los portadores de mutaciones desarrollan distonía generalizada. Cerca del 35% permanece sano a pesar de portar una mutación patogénica, baja penetrancia, y, en casos raros, se presentan con distonía que se mantiene en forma focal o segmentaria. Las mutaciones en el GENTEOR1A, miembro de la familia 1 de torcina, antes llamado GENTEIT1, son la causa más frecuente de la distonía generalizada de inicio temprano. La primera, y por ahora la única mutación confirmada, es una de lesión de tres pares de bases en el GENTEOR1A. La mutación es frecuente entre los pacientes judíos asquenas y es debido a un efecto fundador. Los portadores de la mutación casi siempre se presentan en la infancia con distonía en una extremidad que más tarde se extiende a otras partes del cuerpo, pero que casi nunca afecta la cara y el cuello. Las mutaciones en el GENTEAP1, proteína 1 relacionada con apoptosis que contiene el dominio THAP, se han relacionado con la distonía de inicio en la adolescencia con fenotipo mixto. Se han publicado cerca de 100 mutaciones distintas en THAP1. Por lo general, las mutaciones se manifiestan con disfonía o calambre del escritor hacia el final de la infancia o en la adolescencia. Durante el curso de la enfermedad, la distonía se extiende a otras partes del cuerpo, con compromiso cráneo cervical prominente. Las mutaciones en el gen ANO3, anoctamina 3, se informaron por primera vez en pacientes con distonía de predominio cráneo cervical con un intervalo muy amplio de edad de inicio. Aunque puede encontrarse un gran número de variantes con cambio de aminoácido en personas sanas, la participación patogénica de las mutaciones en ANO3 se sustentó en fecha reciente con la descripción de familias adicionales con distonía y sacudidas mioclónicas. Las mutaciones en el gen GNA-L, subunidad alfa L de la proteína de unión con nucleótido de guanina, son una causa rara de distonía cervical o craneal, con edad media de inicio en la cuarta década de vida. Se han informado cerca de 30 mutaciones diferentes en GNA-L en pacientes con distonía. Además, recientemente se identificaron mutaciones con cambio de aminoácido en KMT2B, lisina metiltransferasa 2B, y se confirmó que son causa de una distonía generalizada de inicio temprano que puede acompañarse de otras manifestaciones sindrómicas, incluida discapacidad intelectual, microcefalia, manifestaciones psiquiátricas, dismorfía o lesiones cutáneas. La mayoría de las mutaciones ocurrieron de nuevo. Es probable que las mutaciones en KMT2B causen hasta el 10% de la distonía generalizada de inicio temprano, pero se requiere una validación adicional y su inclusión en el grupo de distonías aisladas, y no en el de las complejas, está en debate. Distonía combinada. Se han descrito varios genes bien confirmados en las formas combinadas de distonía, en casos en los que la distonía ocurre junto con un trastorno del movimiento diferente, como parkinsonismo o mioclono. La distonía con respuesta a DOPA, también llamada síndrome de Segawa, se debe a mutaciones en el gen GCH1, GTP ciclohidrolasa, 1, que codifica la enzima limitante de la velocidad en la biosíntesis de dopamina a través de la vía de la biopterina. Se manifiesta como una forma de distonía con inicio en la infancia, con fluctuaciones diurnas, y es importante reconocerla, ya que el trastorno responde drásticamente a dosis bajas de levodopa. El parkinsonismo puede ser un hallazgo mayor, incluso el único, y es posible que haya deficiencia dopaminergica presináptica, evidenciada mediante SPST. Hasta ahora, se han publicado más de 100 mutaciones distintas, con una penetrancia aproximada del 50%, y es mucho mayor en mujeres que en varones. Las mutaciones de herencia recesiva, dialélicas, en GCH1 causan un fenotipo clínico mucho más grave, con retraso en el desarrollo y de inicio en la lactancia. Debido al defecto enzimático en la biosíntesis de levodopa, existe una respuesta drástica y de por vida al tratamiento con levodopa. En realidad, en todas las formas de distonía con inicio juvenil, debe hacerse una prueba terapéutica con levodopa para descartar la posibilidad de distonía con respuesta a dopa. La distonía parkinsonismo ligada al cromosoma X, síndrome de Lubac, es una forma combinada de distonía y parkinsonismo que se encuentra solo en pacientes de origen filipino debido a un efecto fundador, y parece que tiene penetrancia completa. Por lo general, los pacientes desarrollan distonía focal, craneal, primero, la cual luego se generaliza rápidamente, y después de 5 a 10 años se sustituye de manera gradual por una forma de parkinsonismo que no responde a levodopa. La mutación exacta que causa la distonía parkinsonismo ligada al cromosoma X, Lubac, no se conoce aún, pero se ha sugerido que la causa más probable son diversas variantes de un aplotipo patológico segregado con la enfermedad con la inserción de un retrotransposón en el gente AF1, factor 1 relacionado con la proteína de unión a la TAT a caja. Las mutaciones vialélicas en el gen PRKRA, proteína sinasa E1F2K2 inducida por la proteína activadora de interferón, están relacionadas con un síndrome de distonía parkinsonismo, y en gran medida se deben a la misma mutación con cambio de aminoácido que parece resultado de un fundador compartido. El fenotipo incluye distonía generalizada de inicio temprano, a menudo con distonía laríngea, protrusión de la lengua, compromiso bucomandibular prominente, disfagia y retrocoyis. Las manifestaciones de parkinsonismo son leves, incluso ausentes, y no responden a la levodopa. Las mutaciones en el gen ATP1A3, subunidad alfa-3 de la adenosíntrifosfatasa ión sodio barra ión potasio, se presentan con un inicio súbito característico, casi siempre en la adolescencia o juventud, a menudo desencadenado por fiebre elevada, esfuerzo físico o estrés emocional. Los síntomas distónicos con frecuencia muestran un gradiente rostrocaudal, con compromiso marcado de la región vulvar y a menudo acompañado de bradicinesia como manifestación de parkinsonismo. Además, las mutaciones en ATP1A3 también se han vinculado con diversos síndromes clínicos, pleiotropismo, que incluyen crisis epilépticas o hemipléjicas, ataxia, declive cognitivo y otros trastornos neurológicos, con evolución a menudo más grave y menor edad de inicio. La distonía mioclónica se caracteriza por sacudidas mioclónicas inducidas por la acción y con respuesta al alcohol, que afectan sobre todo la mitad superior del cuerpo. Suele aparecer en la infancia o la adolescencia. Además, muchas personas desarrollan manifestaciones psiquiátricas, como depresión, trastornos de ansiedad y dependencia alcohólica. El trastorno se relaciona sobre todo con mutaciones en el gen SGCE, Epsilon Sarcoglicano, que codifica el miembro Epsilon de la familia del Sarcoglicano. Se han publicado cerca de 80 mutaciones diferentes en SGCE, incluidas de lesiones del gen completo. Este último tipo de mutación a menudo implica también la pérdida de genes adyacentes, lo que causa manifestaciones clínicas adicionales, como problemas articulares. Las mutaciones en SGCE tienen penetrancia incompleta y sólo se manifiestan cuando se heredan del padre debido al efecto epigenético del sello materno de SGCE. Se han sugerido varias causas monogénicas adicionales para las formas aisladas y combinadas de la distonía, pero aún no se han confirmado. El cuadro 428-2 presenta una lista de las formas monogénicas de distonías aisladas y combinadas confirmadas. Distonías complejas. En las distonías complejas, la distonía es parte de un síndrome con múltiples manifestaciones adicionales de la enfermedad. Lo más frecuente es que sean hereditarias, como en la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Huntington, el síndrome de Leschnian, los trastornos ganglionares corticovasales y varios otros trastornos neurológicos, neurometabólicos y mitocondriales. Las distonías complejas también se desarrollan como consecuencia de fármacos o toxinas, antes llamadas distonías secundarias. La distonía inducida por fármacos puede ser aguda o crónica, y generalmente se manifiesta con fármacos neurolépticos o después del tratamiento crónico con levodopa para la enfermedad de Parkinson. La distonía también puede observarse después de lesiones bien delimitadas en el cuerpo estriado y, en ocasiones, en el globo pálido, el tálamo, la corteza y el tronco encefálico debido a infarto, hemorragia, anoxia, traumatismo, tumor, infección o toxinas como el manganeso o el monóxido de carbono. En estos casos, la distonía a menudo asume una distribución segmentaria, aunque puede ser generalizada cuando las lesiones son bilaterales o extensas. En casos más raros, la distonía se desarrolla después de la lesión de un nervio periférico y puede relacionarse con manifestaciones de un síndrome doloroso regional complejo. Capítulo 432. El origen psicógeno es la causa en algunos casos de distonía. Por lo general, estos se presentan con posturas distónicas fijas e inmóviles, ve hacia adelante. Fisiopatología de la distonía. Se desconocen las bases fisiopatológicas de la distonía. El fenómeno se caracteriza por la contracción sincrónica y simultánea de grupos musculares agonistas y antagonistas, con la incorporación de grupos musculares que no son necesarios para un movimiento particular, sobre flujo. La distonía se caracteriza por la alteración del principio fisiológico básico de acción-selección, lo que conduce a la activación anormal de músculos inapropiados para una acción determinada, con inhibición inadecuada de esta actividad motora no deseada. Desde el punto de vista fisiológico, se observa pérdida de inhibición en múltiples niveles del sistema motor, como corteza, tronco encefálico y médula espinal, acompañada de hiper excitabilidad y reorganización cortical. La atención se ha enfocado en los ganglios basales como sitio de origen de algunos tipos, cuando menos, de distonías, porque se advierten alteraciones en el flujo sanguíneo y el metabolismo en estas estructuras basales. Además, las lesiones de los ganglios basales, sobre todo del putamen, pueden causar distonía, y la ablación quirúrgica o la estimulación cerebral profunda de regiones específicas del globo pálido pueden aminorar la distonía. También se ha sugerido que interviene el sistema dopaminérgico, ya que la administración de fármacos dopaminérgicos induce y alivia algunas formas de distonía. Curiosamente, no se han identificado de forma invariable alteraciones específicas en la distonía primaria. Tratamiento de la distonía. El tratamiento es en su mayor parte sintomático, salvo en raros casos en que se puede combatir el trastorno subyacente. En sujetos jóvenes con distonía es necesario descartar la enfermedad de Wilson. En todos los casos de distonía infantil, se debe emprender un periodo de prueba con levodopa para descartar distonía con respuesta a dopa. Los anticolinérgicos en dosis altas, como el triexifenidilo, de 20 a 120 miligramos por día, pueden ser beneficiosos en niños, pero los adultos rara vez toleran dosis altas debido a la aparición de déficits cognitivos y alucinaciones. El baclofeno vía oral, 20 a 120 miligramos, puede ser útil, pero los beneficios, en caso de surgir, suelen ser insignificantes y producir problemas como sedación, debilidad y amnesia. Existe una mayor posibilidad de que el goteo intratecal de baclofeno sea útil, particularmente en casos de distonía en las piernas y el tronco, pero los beneficios a menudo son pasajeros y las complicaciones pueden ser graves. Incluyen infección, convulsiones y coma. En algunos pacientes pueden ser útiles fármacos como la tetravenacina, dosis inicial usual, 12,5 miligramos por día y dosis terapéutica promedio, 25 a 75 miligramos por día, pero su uso suele verse limitado por la sedación y el desarrollo de parkinsonismo. Los neurolépticos mejoran y también inducen la distonía, pero no se recomiendan típicamente debido a su capacidad de inducir parkinsonismo y otras disinesias, como la distonía tardía. El clonazepam y el diazepam rara vez son eficaces. La toxina botulínica se ha convertido en el tratamiento preferido para sujetos con distonía focal, especialmente si el trastorno se circunscribe a un grupo pequeño de músculos, como el blefaro espasmo, la tortícolis y la disfonía espasmódica. La toxina botulínica bloquea la liberación, de acetilcolina en la unión neuromuscular y reduce las contracciones musculares distónicas, aunque puede ocasionar debilidad excesiva que puede ser muy molesta, en particular si afecta músculos en el cuello o aquellos involucrados en la deglución. Existen dos subtipos de toxina botulínica, A y B, ambos eficaces, pero no hay certidumbre sobre la ventaja de uno sobre el otro. Con las dosis utilizadas sistemáticamente no surgen efectos secundarios generales, pero los beneficios son transitorios y es necesario repetir las inyecciones a intervalos de 2 a 5 meses. Algunos pacientes dejan de responder después de haber experimentado inicialmente beneficio. Esto se ha atribuido a la formación de anticuerpos, pero también debe descartarse una selección inadecuada de músculos, técnica de inyección o dosis inadecuadas. El tratamiento quirúrgico constituye una alternativa para personas con distonía grave que no mejora con otros tratamientos. En el pasado se utilizaron métodos periféricos como la risotomía y la miotomía para tratar la distonía cervical, pero rara vez se emplean hoy en día. La estimulación cerebral profunda del globo pálido puede producir beneficios drásticos para algunos pacientes con diversas formas de distonía generalizada hereditaria y no hereditaria. Esto representa un gran avance terapéutico, ya que en épocas pasadas no había un tratamiento eficaz consistente, especialmente para pacientes con discapacidad grave. Los beneficios tienden a surgir con una menor frecuencia de estimulación y suelen producirse después de un lapso de latencia relativamente largo, semanas a meses, en comparación con lo observado en la enfermedad de Parkinson. Típicamente se obtienen mejores resultados en pacientes más jóvenes y con menor duración de la enfermedad. Estudios recientes sugieren que la estimulación cerebral profunda podría ser útil en individuos con distonías focales y secundarias, aunque los resultados son menos consistentes. Tratamientos de apoyo como la fisioterapia y la educación son importantes y deben formar parte del régimen terapéutico. Los médicos deben estar conscientes de que puede surgir la llamada crisis distónica, un cuadro raro pero potencialmente letal que se produce en respuesta a una situación de estrés, como la cirugía, en individuos con distonía preexistente. Se caracteriza por contracciones distónicas generalizadas y persistentes de inicio agudo, que pueden involucrar las cuerdas vocales o músculos de la laringe y culminar en obstrucción de las vías respiratorias. Los pacientes pueden presentar rabdomiólisis con insuficiencia renal y deben ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos que incluya la protección de las vías respiratorias. El tratamiento se llevará a cabo con el uso de fármacos únicos o en combinación, como anticolinérgicos, difemidramina, baclofeno, benzodiazepinas y fármacos dopaminérgicos. Los espasmos pueden ser difíciles de erradicar y, en algunos casos, se requiere anestesia con parálisis muscular. Correas. Enfermedad de Huntington. Es un trastorno autosómico dominante muy penetrante, progresivo y mortal, que se caracteriza por disfunción motora, conductual y cognitiva. Debe su nombre a George Huntington, un médico familiar que describió los primeros casos en Long Island, Nueva York, en el siglo XIX. Típicamente, comienza entre los 25 y los 45 años, con límites entre los 3 y los 70 años, con una prevalencia de 2 a 8 casos por cada 100.000 personas, y una edad promedio de fallecimiento de 60 años. Es más prevalente en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Australia, pero es rara en personas de raza negra africana y en asiáticos. La enfermedad de Huntington se caracteriza por movimientos coreiformes involuntarios y semivoluntarios, rápidos y sin un patrón preciso, motivo por el cual en el pasado se conocía como Corea de Huntington. Sin embargo, la disartría, los trastornos de la marcha, las anormalidades oculomotoras, los trastornos conductuales y el deterioro cognitivo con demencia también son manifestaciones frecuentes, por lo que hoy en día la enfermedad se conoce como enfermedad de Huntington. En las etapas iniciales, la Corea tiende a ser focal o segmentaria, pero evoluciona con el tiempo y abarca múltiples regiones corporales. Al avanzar la enfermedad, la Corea puede disminuir y presentarse distonía, rigidez, bradicinesia y mioclono. El deterioro funcional suele anticiparse por la pérdida de peso progresiva a pesar de una ingesta calórica adecuada. En personas más jóvenes, cerca del 10% de los casos, el cuadro inicial de la enfermedad es un síndrome acinético rígido o parkinsoniano, variante de Westphal. En las etapas avanzadas, el paciente muestra perturbaciones conductuales y cognitivas, y en la mayoría de los casos evoluciona hacia la demencia. Las manifestaciones notables incluyen depresión con tendencias suicidas, comportamiento agresivo y psicosis. Los pacientes también pueden presentar diabetes mellitus tipo 2 y anomalías neuroendocrinas, como la disfunción hipotalámica. El diagnóstico clínico de enfermedad de Huntington debe sospecharse en caso de antecedentes familiares positivos de Corea, pero los estudios genéticos son los que permiten la confirmación definitiva del diagnóstico. La enfermedad afecta principalmente al estriado, pero progresa hasta comprometer la corteza cerebral y otras regiones del cerebro. La resonancia magnética, figura 458-1, muestra atrofía progresiva de la cabeza de los núcleos caudados, que forman los bordes externos de los ventrículos laterales, aunque también puede haber afectación del putamen o un trastorno más grave. En las etapas intermedias y tardías de la enfermedad se identifica atrofía cortical más difusa. Los estudios de apoyo incluyen actividad metabólica disminuida en el núcleo caudado y el putamen, y disminución de los metabolitos cerebrales en la espectroscopia por resonancia magnética. Se debe recurrir a métodos genéticos para confirmar el diagnóstico y detectar a las personas de la familia en riesgo, maniobras que deben realizarse con gran cautela y con la participación de consejeros entrenados, ya que los resultados positivos pueden agravar la depresión y generar reacciones suicidas. La neuropatología de la enfermedad de Huntington consiste en una pérdida neuronal intensa y gliosis en el núcleo caudado y el putamen. En la corteza cerebral también se observan cambios similares, pero de mayor extensión. En los núcleos de las neuronas afectadas se identifican inclusiones intraneuronales que contienen agregados de uriquitina y untinctina, la proteína mutante. Antes de contar con tratamientos neuroprotectores, se han realizado intentos intensivos para definir la etapa de enfermedad de Huntington antes de su manifestación clínica. En sujetos vulnerables, que más tarde desarrollan la forma manifiesta de la enfermedad, surgen deficiencias motoras sutiles, alteraciones de la función cognitiva y cambios en los estudios de imágenes. Es primordial definir el ritmo de progresión de estas manifestaciones para futuros estudios de tratamientos modificadores de la enfermedad, diseñados para enlentecer su avance y el desarrollo de discapacidad acumulativa. Etiología. La enfermedad de Huntington se origina por un incremento en el número de repeticiones de poliglutaminas, CAC mayor de 40, en la secuencia codificadora del gen de la untinctina, situado en el brazo corto del cromosoma 4. Cuanto mayor es el número de repeticiones, más precozmente se manifiesta la enfermedad. La forma intermedia de la enfermedad, con 36 a 39 repeticiones, se observa en algunos individuos que, por lo general, tienen una afectación clínica menos grave. El proceso tiende a acelerarse, particularmente en los varones, y las siguientes generaciones muestran un número aún mayor de repeticiones, y la enfermedad comienza en etapas más precoces, fenómeno conocido como anticipación. El gen codifica la untinctina, una proteína citoplásmica muy bien conservada que se distribuye ampliamente en las neuronas de todo el sistema nervioso central, aunque su función es desconocida. Se ha demostrado disfunción mitocondrial en el cuerpo estriado y en los músculos de fibra estriada en sujetos sintomáticos y presintomáticos. Los fragmentos de la proteína a untinctina mutante pueden ser tóxicos, quizá debido a la translocación al núcleo y la interferencia con la regulación de la transcripción de proteínas. Las inclusiones neuronales detectadas en regiones afectadas por enfermedad de untinctón podrían constituir un mecanismo protector destinado a segregar y facilitar la eliminación de estas proteínas tóxicas. También se investiga la posibilidad de que la acumulación y agregación de proteínas en la enfermedad de untinctón, al igual que en la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, sean críticas para el proceso de la enfermedad y reflejen un trastorno similar al causado por priones. Los modelos de enfermedad de untinctón con patología del estriado pueden inducirse en animales transgénicos que expresan el gen mutante, y con agentes excitotóxicos como el ácido caínico y el ácido 3, nitropropiónico, que promueven la entrada de calcio a la célula y la citotoxicidad. Tratamiento. Enfermedad de untinctón. Aunque el gen de la enfermedad de untinctón se identificó hace 25 años, aún no existe un tratamiento modificador de la enfermedad, y el tratamiento sintomático es limitado. Las medidas actuales comprenden una estrategia multidisciplinaria que incluye atención médica, neuropsiquiátrica, social y asesoramiento genético para los pacientes y sus familias. Con antagonistas dopaminérgicos se puede controlar la Corea. Recientemente, se aprobó en Estados Unidos el uso de tetravenacina, un fármaco que causa agotamiento de la dopamina presináptica, para tratar la Corea, aunque puede ocasionar parkinsonismo secundario. Más recientemente, se aprobó la tetravenacina deuterada como tratamiento para la Corea de la enfermedad de untinctón. La deuteración interfiere con el metabolismo de la tetravenacina y evita una concentración máxima elevada. En estudios clínicos se demostró que tiene menos efectos colaterales relacionados con la dosis que la tetravenacina, por lo que puede administrarse en dosis más altas con beneficios clínicos potencialmente superiores. En términos generales, los neurolépticos no son recomendables debido a su capacidad para inducir disinecias más graves, y porque la Corea de la enfermedad de untinctón tiende a desaparecer por sí sola y, por lo común, no es incapacitante. Sin embargo, estos fármacos pueden usarse en pacientes con Corea grave y discapacitante. Lamentablemente, no se han desarrollado fármacos que influyan en los aspectos no córricos de la disfunción motora en la enfermedad de untinctón, aunque hay muchos compuestos prometedores en estudios clínicos. Problemas más graves son la depresión y la ansiedad, por lo que es necesario tratar al paciente con antidepresivos y ansiolíticos apropiados, vigilándolo cuidadosamente para prevenir ideas maníacas y suicidas. La psicosis puede tratarse con neurolépticos atípicos como clozapina, 50 a 600 miligramos por día, quetiapina, 50 a 600 miligramos por día, y risperidona, 2 a 8 miligramos por día. No se dispone de un tratamiento adecuado para el deterioro cognitivo motor. Uno de los grandes objetivos médicos en la enfermedad de untinctón, aún no alcanzado, es desarrollar medidas neuroprotectoras que disminuyan o detengan la progresión de la enfermedad. Se están investigando como posibles tratamientos modificadores de la enfermedad, fármacos que incrementen la función mitocondrial y mejoren la eliminación de mitocondrias defectuosas. Fármacos contra el glutamato, estabilizadores de dopamina, inhibidores de caspasa, factores neurotróficos, fármacos antiinflamatorios, trasplante de células fetales del núcleo estriado y estimulación cerebral profunda del globo pálido interno están en fase de investigación activa, pero no se ha demostrado con ellos algún efecto beneficioso para tratar la enfermedad de untinctón. La posibilidad de bloquear o editar el gen mutante de la untinctina con pequeños ácido ribonucleico de interferencia o tecnología CRI-SPR-CAS9 es un área de investigación que se explora como posible tratamiento futuro. Trastornos similares a la enfermedad de untincton. Se ha identificado un grupo de cuadros raros de tipo hereditario que pueden asemejarse a la enfermedad de untincton y que se han denominado trastornos similares a enfermedad de untincton. Las variantes trastornos similares a enfermedad de untincton, 1, trastornos similares a enfermedad de untincton, 2 y trastornos similares a enfermedad de untincton, 4 son trastornos autosómicos dominantes y suelen manifestarse en la vida adulta. Trastornos similares a enfermedad de untincton 1 se origina por la expansión de una repetición octapeptídica en PRNP, el gen que codifica la proteína priónica, por lo que se considera con razón que trastornos similares a enfermedad de untincton 1 es una enfermedad de priones. Las personas afectadas comienzan a mostrar cambios de personalidad en la tercera o cuarta década de vida, seguidos por corea, rigidez, mioclonía, ataxia y epilepsia. Trastornos similares a enfermedad de untincton 2 se manifiesta en la tercera o cuarta década de vida con diversas disinesias, es decir, trastornos cinéticos que incluyen corea, distonía o parkinsonismo y demencia. Muchos de los pacientes tienen ascendencia africana. En ocasiones, se identifica acantocitosis en estos pacientes, y es importante diferenciar este problema de la neuroacantocitosis. Trastornos similares a enfermedad de untincton 2 se produce por la expansión anómala de la repetición de trinucleotidos CTGCAG en el gen de juntofilina 3, JPH3. El signo patológico de trastornos similares a enfermedad de untincton 2 consiste en inclusiones intranucleares inmunoreactivas a la ubiquitina y la expansión de las repeticiones poliglutamínicas. Trastornos similares a enfermedad de untincton 4, que es el trastorno más frecuente de este grupo, se origina por la expansión de las repeticiones trinucleotidas en TBP, el gen que codifica la proteína de unión en la homeosecuencia TA-TA, la cual participa en la regulación de la transcripción. En este caso, el cuadro clínico es idéntico al de la ataxia espinocerevelosa tipo 17, SCA-17, y el síntoma inicial en estos pacientes es más bien ataxia y no corea. También se han señalado en algunas personas con el fenotipo trastornos similares a enfermedad de untincton mutaciones del gen C9 o RF72, relacionado con la esclerosis lateral amiotrófica. Otras coreas La corea puede observarse en varios trastornos causados por mutaciones genéticas u otras enfermedades. Entre las formas hereditarias de corea de inicio en la infancia, las mutaciones en el gen ADC-5, adenilatos y clasa 5, son una causa cada vez más reconocida y posiblemente frecuente, a menudo combinada con distonía y, en algunos casos, retraso en el desarrollo. Los movimientos peribucales característicos son un rasgo distintivo del trastorno. La corea acantocitosis, neuroacantocitosis, es un trastorno recesivo autosómico, típicamente letal y progresivo, caracterizado por corea junto con anomalías eritrocíticas en la extensión de sangre periférica, acantocitos. La corea puede ser intensa y estar acompañada de manifestaciones como comportamiento autolesivo, distonía, tics, convulsiones y una polineuropatía. Se han descrito mutaciones en el gen VPS-13A, que codifica la coreína. También se ha reportado en ancianos con reactividad a los antígenos del grupo sanguíneo KEL, síndrome de Mcleod, una forma ligada al cromosoma X, fenotípicamente similar. Además, se han mencionado casos de corea hereditaria benigna de tipo infantil, BHC-1, por mutaciones en el gen del factor 1 de transcripción tiroidea, y una corea senil benigna de inicio tardío, BHC-2. Es importante asegurar a los pacientes con estos tipos de corea que no tienen enfermedad de un tincton. La corea también puede ocurrir en asociación con enfermedades vasculares, hipoglucemia e hiperglucemia, infecciones y cuadros degenerativos de diversa índole. El trastorno sistémico más común que causa corea es el lupus eritematoso sistémico, que a veces dura días o años. La corea de Sidenam, originalmente llamada el baile de San Vito, es más frecuente en mujeres y surge típicamente entre los 5 y 15 años. A menudo se asocia con una exposición previa a infecciones por streptococos del grupo A, capítulo 143, y, según se cree, su naturaleza es autoinmunitaria. Se caracteriza por movimientos coreiformes y alteraciones conductuales, ambos de inicio agudo. Con la disminución de la incidencia de fiebre reumática, también ha disminuido la de la corea de Sidenam, aunque aún se detecta en países en desarrollo. En términos generales, la corea mejora con medicamentos que bloquean la dopamina, el ácido valproico y la carbamazepina, pero es un cuadro que suele remitir por sí solo, y el tratamiento generalmente se restringe a pacientes con corea grave. El trastorno puede reaparecer más tarde en la vida, particularmente durante el embarazo, corea gravídica, o con la administración de hormonas sexuales. Varios informes han documentado casos de corea relacionada con encefalitis positiva para anticuerpos contra el receptor de N-metil de aspartato, capítulo 90, tras una encefalitis viral por herpes simple. El lupus eritematoso sistémico, capítulo 349, es el trastorno sistémico más frecuente asociado con corea. La corea puede durar días o años. También se ha identificado corea en el hipertiroidismo, enfermedades autoinmunitarias como el síndrome de Sjogren, trastornos infecciosos, incluyendo la enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana, metabolopatías, policitemia vera, después de cirugía corazón abierto en niños, y por la administración de muchos fármacos, en particular anticonvulsivos, cocaína, estimulantes del sistema nervioso central, estrógenos y litio. La corea aparece con frecuencia junto con la administración prolongada de levodopa. También se identifica corea en síndromes paraneoplásicos que se acompañan de la producción de anticuerpos contra CRMP-5OHU, capítulo 90. Hemibalismo. El balismo es una forma violenta de movimiento coreiforme, compuesto por movimientos bruscos y amplios de lanzamiento que afectan con mayor frecuencia los músculos proximales de las extremidades en un lado del cuerpo, hemibalismo. Estos movimientos pueden afectar sólo una extremidad, monobalismo, o, excepcionalmente, tanto las extremidades superiores como las inferiores, para balismo. Los movimientos pueden ser tan intensos que provoquen agotamiento, deshidratación, lesiones locales e, incluso en casos extremos, la muerte. Afortunadamente, los fármacos antagonistas de dopamina son muy útiles, y es importante destacar que el hemibalismo suele remitir por sí solo y tiende a resolverse espontáneamente después de semanas o meses. La causa más frecuente es una lesión parcial, infarto o hemorragia, en el núcleo subtalámico, pero en el 30 a 40 por ciento de los pacientes se produce por lesiones en el putamen, tálamo y corteza parietal. El hemibalismo también es una manifestación frecuente de las disinecias paroxísticas, ve hacia adelante. En casos extremos, la palitotomía o la estimulación cerebral profunda del globo pálido interno es muy eficaz. Es interesante notar que las lesiones inducidas quirúrgicamente o la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico en la enfermedad de Parkinson no suelen acompañarse de hemibalismo. Tics. Un tic es una contracción motora estereotipada, aparentemente involuntaria, repetitiva, rápida y breve. Los tics motores pueden ser simples, afectando sólo un grupo muscular, por ejemplo, parpadeo, contracción de la nariz, movimiento espasmódico del cuello, o complejos, con la participación coordinada de múltiples grupos musculares, como saltar, olfatear, golpear la cabeza y la ecopraxia imitación de movimientos. Los tics fónicos, o vocales, también pueden ser simples, como gruñir, o complejos, como la psicolalia repetir las palabras de otra persona, la palilalia repetir las propias palabras, y la coprolalia expresión de palabras obscenas. Los pacientes también pueden presentar tics sensitivos que incluyen sensaciones focales y desagradables en la cara, la cabeza o el cuello. Estos pueden ser mínimos y tener pocas consecuencias clínicas, o ser graves e incapacitantes. Los tics a veces se manifiestan en la vida adulta y se producen junto con otros trastornos como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, el traumatismo, la distonía, el consumo de fármacos, como levodopa y neurolépticos, y toxinas. Síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neuroconductual que lleva el nombre del neurólogo francés Georges G. de la Tourette. Afecta predominantemente a varones y su prevalencia se ha estimado en 0,03 a 1,6 por ciento, aunque es probable que muchos casos leves o benignos no lleguen a la atención médica. El síndrome de Tourette se caracteriza por múltiples tics motores acompañados con frecuencia de vocalizaciones o tics fónicos. Característicamente, el paciente puede suprimir voluntariamente los tics por un breve periodo, pero luego experimenta una urgencia irresistible de expresarlos. Los tics varían en intensidad y pueden desaparecer durante días o semanas para luego reaparecer, a veces con características diferentes. Tienden a aparecer entre los 2 y 15 años de edad, media, 7 años, y frecuentemente disminuyen en intensidad o incluso desaparecen en la vida adulta, particularmente en varones. Las alteraciones conductuales asociadas incluyen ansiedad, depresión, trastorno de hiperactividad con déficit de atención y cuadros obsesivo-compulsivos. El individuo puede presentar trastornos de la personalidad, comportamientos autodestructivos, dificultades en las tareas escolares y deterioro de las relaciones interpersonales. Etiología y fisiopatología. Se piensa que el síndrome de Tourette es un trastorno de origen genético, pero no se han identificado mutaciones en genes específicos. La evidencia actual respalda un patrón de herencia complejo con una contribución importante de variantes de novo, que probablemente alteran genes clave. Cuatro genes de riesgo probable con múltiples variantes dañinas de novo en probandos no relacionados son WWC1, CLSR3, N1PBL y FNL. Después de que en una familia hay un primer hijo afectado, el riesgo de que se produzca en otro hijo es del 25%. Se desconoce la fisiopatología del síndrome de Tourette, pero se ha planteado la posibilidad de alteraciones en la neurotransmisión dopaminérgica, opioides y sistemas de segundo mensajero. Algunos casos de síndrome de Tourette podrían ser consecuencia de una respuesta autoinmunitaria a una infección por streptococco beta-hemolítico, trastorno neuropsiquiátrico autoinmunitario de niños asociado con infección streptocococca pandas. Sin embargo, este es un planteamiento controvertido. Tratamiento. Tics. Las personas con formas benignas del síndrome de Tourette solo requieren orientación y consejo, para ellas y sus familiares. En un alto porcentaje de pacientes, la gravedad de los tics disminuye en la edad adulta y se convierten en un problema médico menor, lo que es un argumento a favor de un tratamiento conservador en las primeras décadas de vida, siempre que sea posible. La farmacoterapia está indicada si los tics son incapacitantes y afectan la calidad de vida. El tratamiento es individualizado y no existe un régimen terapéutico que haya sido evaluado de manera adecuada en estudios doble ciego. Algunos médicos utilizan clonidina, un agonista alfa, y comienzan con dosis pequeñas que se aumentan gradualmente para alcanzar un control satisfactorio. Otros prefieren guanfacina, 0,5 a 2 miligramos por día, otro agonista alfa, debido a que solo requiere una dosis diaria. También se pueden utilizar neurolépticos, comenzando generalmente con neurolépticos atípicos, risperidona, o lanzapina, ciprasidona, porque, según algunos, tienen un menor riesgo de disinesia tardía. Si son ineficaces, se pueden probar dosis pequeñas de neurolépticos clásicos como aloperidol, flufenacina, pimosida o tiaprida, ya que el riesgo de disinesia tardía en personas jóvenes es relativamente bajo. La tetravenacina y la tetravenacina deuterada también están en evaluación. Las inyecciones de toxina botulínica son eficaces para controlar los tics focales que involucran grupos musculares pequeños. Una característica incapacitante del síndrome de Tourette son las alteraciones conductuales, en particular la ansiedad y las compulsiones, que es importante tratar. Hoy en día se está explorando el valor potencial de la estimulación cerebral profunda dirigida en la parte anterior de la cápsula interna, el globo pálido interno, o el tálamo. Mioclono. El mioclono es un movimiento espasmódico, similar a un choque, rápido, menor de 100 milisegundos, y que incluye descargas musculares únicas o repetidas. Los espasmos mioclónicos pueden ser focales, multifocales, segmentarios o generalizados, y presentarse de manera espontánea, junto con algún movimiento voluntario, mioclono de acción, o en respuesta a un estímulo externo, mioclono reflejo o de despertamiento. El mioclono negativo consiste en una contracción causada por la breve pérdida de la actividad muscular, como en el caso de la asterixis en la insuficiencia hepática. Los espasmos mioclónicos pueden ser intensos e interferir con los movimientos normales, o benignos y sin consecuencias clínicas, como suele observarse en personas sanas cuando están despertando o comenzando a dormir, espasmos hipnagógicos. Los espasmos mioclónicos difieren de los tics en que no son típicamente repetitivos, interfieren con los movimientos voluntarios normales y no pueden ser suprimidos. Surgen en relación con descargas neuronales anómalas en regiones corticales, subcorticales, del tronco encefálico o la médula espinal, o se relacionan con lesiones en alguna de estas áreas, particularmente en relación con hipoxemia, especialmente después de paro cardíaco, encefalopatía y neurodegeneración. A veces, el mioclono es reversible con metabolopatías, insuficiencia renal, desequilibrio de electrolitos, hipocalcemia, toxinas y muchos fármacos. La combinación del mioclono de acción, origen cortical, con ataxia y epilepsia generalizada está relacionada con varias causas reconocidas. La más frecuente es la epilepsia mioclónica o enfermedad de Umber-Richdlundborg, EPM1, que tiene una evolución variable, pero a menudo progresiva. Es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen CSTB. Otras causas incluyen la epilepsia con cuerpos de láfora o epilepsia mioclónica progresiva, PM2, causada por mutaciones en el gen EPM2 o en el gen NHLRC1, y la lipofusinosis heroidea. En pacientes con epilepsia menos grave o ausente, deben considerarse los trastornos mitocondriales y neurodegenerativos que afectan el cerebelo. El mioclono esencial es un cuadro familiar relativamente benigno caracterizado por movimientos multifocales, muy breves, como descargas eléctricas, y suelen ser sensibles al alcohol. Se ha relacionado la mutación en el gen de Epsilon-Sarcoglucano con una variedad de mioclono que se desarrolla en casos de distonía, distonía mioclónica. Tratamiento. Mioclono. El tratamiento consiste predominantemente en erradicar la causa subyacente o eliminar el fármaco causante. El tratamiento farmacológico incluye uno o varios medicamentos gabaérgicos, como ácido valproico, 800 a 3000 mg por día, tiracetam, 8 a 20 g por día, clonacepam, 2 a 15 mg por día, levetiracetam, 1000 a 3000 mg por día, oprimidona, 500 a 1000 mg por día, y puede inducir una mejoría clínica significativa en los casos crónicos, por ejemplo, mioclono posanóxico, epilepsia mioclónica progresiva, donde ya se ha identificado un origen cortical de las descargas mioclónicas. El precursor serotonínico 5-hidroxitriptofano, agregado a carbidopa, puede ser útil en algunos casos de mioclono posanóxico. Disinesias farmacoinducidas. Estas constituyen un grupo importante de trastornos que surgen básicamente por el uso de fármacos antagonistas dopaminérgicos, neurolépticos, o que bloquean la transmisión dopaminérgica a nivel central. Los fármacos en cuestión se utilizan principalmente en el tratamiento psiquiátrico, pero es importante advertir que aquellos utilizados para tratar náuseas o vómitos, como la proclorperacina, o trastornos gastroesofágicos, como la metoclopramida, son también neurolépticos y pueden causar estos trastornos. Los trastornos hipersinéticos que son consecuencia del uso de fármacos neurolépticos se dividen en los que presentan un cuadro inicial agudo, subagudo o los que surgen después de una exposición prolongada, síndromes tardíos. Los antagonistas de la dopamina también pueden provocar un síndrome parkinsoniano, para el cual se prescriben a menudo anticolinérgicos, pero existe la preocupación de que esto pudiera aumentar el riesgo de desarrollar un síndrome tardío y debe considerarse la posibilidad de un síndrome de parkinson subclínico subyacente. Agudas. La distonía es la reacción hipersinética aguda más común relacionada con medicamentos. De forma típica, es generalizada en niños y focal en los adultos, por ejemplo, blefaroespasmo, tortícolis o distonía oromandibular. La reacción puede producirse en cuestión de minutos tras la exposición y puede tratarse eficazmente en muchos casos con la administración parenteral de anticolinérgicos, venstropina o difenidramina, benzodiazepinas, lorazepam, clonazepam o diazepam, o fármacos dopaminérgicos. Los espasmos intensos de comienzo repentino a veces se confunden con una convulsión. Sin embargo, el sujeto no pierde el conocimiento, no surgen automatismos y no hay signos posictales típicos de la epilepsia. El comienzo agudo de Corea con comportamiento estereotípico y tics también suele presentarse, en particular después del contacto con estimulantes del sistema nervioso central como metilfenidato, cocaína o anfetaminas. Subagudas. La acaticia es la reacción más común de esta categoría. Consiste en movimientos de inquietud, en los que el sujeto necesita moverse y su inquietud solo se alivia con los movimientos. El tratamiento incluye eliminar el fármaco patógeno. Si ello no es posible, se pueden mejorar los síntomas con benzodiazepinas, anticolinérgicos, beta-bloqueadores o agonistas dopaminérgicos. Síndromes tardíos. Los trastornos de esta categoría tardan en presentarse meses o años después de comenzar la administración de neurolépticos. La disinesia tardía es el cuadro más frecuente y comprende típicamente movimientos correiformes y distónicos que afectan la boca, los labios y la lengua. En casos graves, también afecta el tronco, las extremidades y los músculos de la respiración. En cerca del 33% de los pacientes, la disinesia tardía muestra remisión en un plazo de 90 días tras la interrupción del uso del fármaco, y muchos enfermos mejoran poco a poco con el paso de los años. Pueden surgir movimientos irregulares después de suspender el fármaco patógeno. Los movimientos suelen ser poco intensos y molestan más a los familiares que al propio paciente, pero pueden ser violentos e incapacitantes, en particular en el contexto de algún trastorno psiquiátrico de fondo. Según se piensa, los antipsicóticos atípicos, como clozapina, risperidona, olanzapina, ketiapina, ciprasidona y aripiprasol, se asocian con un menor riesgo de disinesia tardía en comparación con los antipsicóticos tradicionales. Los pacientes más jóvenes también tienen un riesgo menor de presentar disinesia tardía inducida por neurolépticos, mientras que los ancianos, las mujeres y personas con una disfunción cerebral orgánica primaria, según informes, son más vulnerables. El consumo a largo plazo se asocia con un mayor riesgo, y específicamente en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha emitido un aviso de precaución indicando que el uso de metoclopramida por más de 12 semanas incrementa el riesgo de disinesia tardía. La disinesia tardía puede ser permanente y resistente a tratamientos, razón por la cual es necesario utilizar los antipsicóticos con gran cautela y preferir, siempre que sea posible, los neurolépticos atípicos. Si se utilizan de forma continua, habrá que vigilar su uso de forma regular y seriada. El tratamiento incluye principalmente la interrupción del uso del fármaco nocivo. Si la persona recibe un antipsicótico tradicional y no es posible interrumpir su uso, se debe probar la sustitución por un antipsicótico atípico. Es importante que la interrupción del uso del neuroléptico no sea repentina, ya que el síndrome de abstinencia aguda puede inducir el empeoramiento del cuadro. La disinesia tardía puede persistir después de suspender el uso de antipsicóticos y es difícil de tratar. La valvenacina es un ester de tetravenacina aprobado recientemente para el tratamiento de la disinesia tardía, basado en resultados de eficacia en estudios doble ciego, pero causa somnolencia y prolongación del QT. Actúa como un inhibidor del transportador vesicular de monoamina tipo 2 y bloquea el almacenamiento de dopamina. La tetravenacina deuterada también se estudia para esta indicación. Se han publicado beneficios en estudios abiertos con ácido valproico, 750 a 3000 mg por día, anticolinérgicos e inyecciones de toxina botulínica. Otros fármacos incluyen baclofeno, 40 a 80 mg por día, o clonazepam, 1 a 8 mg por día. En algunos casos, el movimiento irregular es resistente al tratamiento. El contacto prolongado con neurolépticos a veces se asocia con distonía tardía, que afecta preferentemente los músculos de la cabeza y el tronco, y con movimientos oscilatorios característicos del tronco y la pelvis. La distonía tardía puede ser más molesta que la disinesia tardía, y a menudo persiste a pesar de suspender el consumo de fármacos. En ocasiones, el ácido valproico, anticolinérgicos y toxina botulínica pueden ser útiles, pero a menudo los pacientes no responden al tratamiento médico. Rara vez se presentan formas tardías de acaticia, síndrome de tourete y temblores, pero también pueden producirse después de la exposición prolongada a neurolépticos. El uso de neurolépticos a veces ocasiona el llamado síndrome neuroléptico maligno. Se caracteriza por rigidez muscular, hipertermia, alteraciones del estado mental, taquicardia, la habilidad de la presión arterial, insuficiencia renal e incremento extraordinario de las concentraciones de creatina sinasa. El cuadro evoluciona típicamente en cuestión de días o semanas tras haber comenzado el uso del fármaco. El síndrome también puede desencadenarse por la interrupción repentina de fármacos dopaminérgicos en sujetos con Parkinson. El tratamiento incluye la interrupción inmediata del consumo del antipsicótico nocivo y la introducción de un dopaminérgico, como un agonista dopaminérgico o levodopa, dantroleno o una benzodiazepina. En casos muy graves, cuando no es posible la ingestión oral, un parche, con liberación subcutánea de rotigotina, o una bomba de infusión, que suministra apomorfina subcutánea, pueden ser la mejor opción para el tratamiento dopaminérgico. Puede ser necesario el tratamiento en una unidad de cuidados intensivos que practique medidas de apoyo como el control de la temperatura corporal, antipiréticos y enfriamiento con mantas, hidratación, sustitución de electrolitos y control de la función renal y de la presión arterial. Los fármacos con actividad serotoninérgica, triptofano, MDMA, éxtasis, mepridina, o que bloquean la recaptación de serotonina pueden inducir un síndrome serotoninérgico, poco común, aunque potencialmente letal, que se caracteriza por confusión, hipertermia, taquicardia y coma, así como rigidez, ataxia y temblor. El mioclono suele ser un signo notable a diferencia del observado en el síndrome neuroléptico maligno, entidad con la que se asemeja. El tratamiento puede incluir propranolol, diazepam, difemidramina, clorpromacina o ciproeptadina y también medidas de apoyo. Fármacos de índole diversa pueden estar asociados a parkinsonismo y trastornos hipersinéticos. Algunos ejemplos incluyen difenilidanto innato, corea, distonía, temblor, mioclono, carbamazepina, tixidistonía, antidepresivos tricíclicos, disinesias, temblor, mioclono, fluoxetina, mioclono, corea, distonía, anticonceptivos orales, disinesia, adrenérgicos beta, temblor, buspirona, acaticia, disinesias, mioclono, idigoxina, simetidina, diazóxido, litio, metadona y fentanilo, disinesias. Disinesias paroxísticas. Las disinesias paroxísticas son un grupo de trastornos raros que se caracterizan por movimientos involuntarios breves y episodicos que se manifiestan en forma de diversos tipos de actividades hipersinéticas, incluyendo coreas, distonías, temblor, mioclono y balismo. Se han dividido en tres categorías. 1. Disinesia sinesigénica paroxística, en la que los movimientos involuntarios se desencadenan por movimientos repentinos. 2. Disinesias no sinesigénicas paroxísticas, en las que los ataques no son inducidos por movimientos. Y 3. Casos raros de disinesias inducidas por ejercicio, en los que los ataques son provocados por ejercicio prolongado. La disinesia paroxística sinesigénica se caracteriza por ataques autorremitentes y breves inducidos por el comienzo de un movimiento, como correr, pero a veces también por sonidos o estimulación fótica e inesperados. Las crisis a veces afectan sólo una mitad del cuerpo, duran segundos o minutos y reaparecen varias veces al día. Casi siempre se manifiestan como un trastorno del movimiento mixto hipersinético con postura distónica de una extremidad, balismo y corea, que además puede volverse generalizado. Por lo común, la disinesia sinesigénica paroxística es familiar, con mutaciones en el gen de la proteína 2 transmembranaria rica en prolina, PRRT2, que se heredan con patrón autosómico dominante, aunque también puede ser secundaria a varios trastornos cerebrales, como la esclerosis múltiple o la hiperglucemia. La disinesia sinesigénica paroxística es más frecuente en varones, 4 a 1, y su inicio suele manifestarse en el primero o segundo decenio de la vida. En promedio, el 70% de los pacientes refiere síntomas sensitivos como hormigueo o insensibilidad de la extremidad afectada unos cuantos milisegundos antes del ataque. La evolución es relativamente benigna y se observa una tendencia a la resolución de los ataques con el tiempo. Se recomienda la administración de dosis pequeñas de anticonvulsivos como la carbamazepina o el difenilidantoína si los ataques son frecuentes e interfieren con las actividades de la vida diaria, siendo eficaces en alrededor del 80% de los pacientes. Algunas manifestaciones clínicas de la disinesia sinesigénica paroxística, ataques súbitos y cortos precedidos de un aura, su relación con episodios convulsivos verdaderos y su respuesta favorable a los anticonvulsivos han llevado a especular si tiene un origen epiléptico, aunque esto no se ha confirmado. Las disinesias no sinesigénicas paroxísticas comprenden ataques de disinesias generalizadas desencadenados por alcohol, cafeína, estrés o fatiga. Comparados con la disinesia sinesigénica paroxística, los episodios duran un poco más, minutos a horas, y son menos frecuentes, 1 a 3 al día. La disinesias no sinesigénicas paroxísticas se hereda por un mecanismo dominante autosómico con penetrancia alta, aproximadamente 80%, pero incompleta. En algunas familias se ha identificado una mutación de aminoácido en el gen regulador de la miofibrilogenia, disinesias no sinesigénicas paroxísticas. La prioridad absoluta es identificar el trastorno y eliminar los factores desencadenantes en la medida de lo posible. Pueden ser útiles fármacos como la tetravenacina, los neurolépticos, los inhibidores de la dopamina, el propranolol, el clonazepam y el aclofeno. A veces no se necesita tratamiento si el padecimiento es leve y cede por sí solo. Muchos pacientes con disinesias no sinesigénicas paroxísticas no se benefician de los anticonvulsivos, aunque algunos pueden mejorar con el clonazepam u otras benzodiazepinas. Se ha descubierto que el gen CLC2A1, miembro 1 de la familia 2 de portadores de solutos, previamente vinculado con el síndrome por deficiencia de GLUT1, transportador de glucosa de la barrera hematoencefálica, también causa disinesias inducidas por ejercicio paroxística. Los ataques en este trastorno se caracterizan por una combinación de corea, atetosis y distonía en las regiones corporales sometidas a ejercicio excesivo, siendo las piernas el sitio más afectado. Un ataque individual dura desde unos minutos hasta una hora y ocurre después de ejercicio físico prolongado. Además del trastorno del movimiento, varios pacientes presentan otras manifestaciones, como epilepsia, anemia hemolítica y migraña. Una dieta cetogénica es una opción terapéutica efectiva. Síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es un trastorno neurológico que afecta en promedio al 10% de la población adulta, es raro en asiáticos, y en algunas personas ocasiona notables complicaciones. El médico inglés Thomas Willis describió este trastorno al inicio del siglo XVII, pero sólo recientemente se aceptó como una disinesia real. Los cuatro componentes básicos necesarios para el diagnóstico son, urgencia para mover las piernas, generalmente causada o acompañada por una sensación desagradable en ellas. Los síntomas comienzan o empeoran con el reposo, alivio parcial o completo con el movimiento, y empeoramiento en la tarde o la noche. Aunque los síntomas muy a menudo comienzan en las piernas, pueden propagarse o incluso iniciar en las extremidades superiores. El sujeto describe la sensación desagradable como reptante, paristésica o urente. En el 80% de los enfermos, el síndrome de las piernas inquietas se acompaña de movimientos periódicos de las piernas durante el sueño y a veces en la vigilia. Estos movimientos involuntarios suelen ser breves, no duran más de unos segundos y reaparecen cada 5 a 90 segundos. La inquietud y los movimientos periódicos de las piernas son una causa importante de interrupción del sueño, lo que propicia somnolencia diurna. El síndrome de las piernas inquietas tiene un marcado componente genético y varios los sí se han vinculado con un patrón de herencia autosómico dominante, aunque la penetrancia es variable y hasta ahora no se ha identificado un gen causal específico. El promedio de edad en que comienzan las formas genéticas es de 27 años, aunque se han identificado casos en niños. La intensidad de los síntomas es variable. El síndrome de las piernas inquietas secundario puede desarrollarse en el embarazo o con diversos trastornos subyacentes como anemia, deficiencia de ferritina, insuficiencia renal y neuropatía periférica. En la patogenia probablemente intervienen trastornos de la función dopaminérgica que pueden ser periféricos o centrales, acompañados de alguna anomalía en el metabolismo del hierro. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, pero puede ser reforzado por datos de polisomnografía y la demostración de los movimientos periódicos de las piernas. Los estudios radiológicos son normales. Es necesario descartar síndrome de las piernas inquietas secundario y medir las concentraciones de ferritina, glucosa y la función renal. Muchos pacientes con síndrome de las piernas inquietas tienen síntomas poco intensos que no requieren tratamiento específico. En primer lugar, se intentará mejorar la higiene del sueño y la calidad del mismo. Si los síntomas son molestos, suelen ser efectivas dosis bajas de agonistas de la dopamina, como pramipexol, 0,25 a 0,5 miligramos, ropinirol, 1 a 2 miligramos, o rotigotina en parche, 2 a 3 miligramos, tomados 1 a 2 horas antes de acostarse. La levodopa suele ser eficaz, pero a menudo se acompaña de intensificación, propagación y empeoramiento de la inquietud y su aparición más temprana en el día, o rebote, reaparición con empeoramiento de los síntomas en un momento compatible con la semivida corta del fármaco. El aumento también puede observarse con agonistas de la dopamina, sobre todo si se usan en dosis altas. Otros fármacos que a veces son eficaces incluyen anticonvulsivos, analgésicos e incluso opiáceos. El tratamiento del síndrome de las piernas inquietas secundario debe orientarse a corregir el trastorno subyacente, por ejemplo, la sustitución de hierro para combatir la anemia. Trastornos que tienen como manifestación inicial parkinsonismo y cuadros hipercinéticos. Enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario autosómico recesivo del metabolismo del cobre que se manifiesta por cuadros neurológicos, psiquiátricos y hepáticos, solos o combinados. Es causada por mutaciones en el gen ATP7B, que codifica una adenosintrifosfatasa de tipo P. La enfermedad fue descrita por el neurólogo inglés Kinier Wilson a principios del siglo XX, aunque para las mismas fechas los médicos alemanes Kaiser y Fleischer, por separado, detectaron el vínculo característico de la hiperpigmentación corneal con manifestaciones hepáticas y neurológicas. La enfermedad de Wilson tiene una prevalencia mundial de aproximadamente un caso por cada 30.000 personas, con una frecuencia de portador génico de un caso por cada 90. En promedio, la mitad de los pacientes, en particular los más jóvenes, presenta inicialmente anomalías del hígado. El cuadro inicial en el resto es de enfermedades neurológicas, con o sin alteraciones hepáticas, y una pequeña proporción tiene como manifestación inicial problemas hematológicos o psiquiátricos. El inicio del cuadro neurológico por lo regular se sitúa en el segundo decenio de la vida, con temblor, rigidez y distonía. El temblor generalmente abarca extremidades superiores, es bilateral y asimétrico. Puede ser un temblor de intención, en ocasiones de reposo, y en los casos avanzados a veces asume una característica de aleteo, movimiento de aleteo cuando los brazos se mantienen extendidos con los dedos en oposición. Otras manifestaciones incluyen parkinsonismo con bradicinesia, distonía, en particular gesticulaciones, disartria y disfagia. Más de la mitad de los sujetos con manifestaciones neurológicas tienen antecedentes de trastornos psiquiátricos, que incluyen depresión, cambios repentinos de ánimo y psicosis franca. En el 80% de los sujetos con cuadro hepático inicial y prácticamente en todos los que tienen manifestaciones neurológicas al inicio se identifican los anillos de Kaiser Fleischer, que representan el depósito de cobre en la membrana de desemeta alrededor de la cornea. Estos anillos tienen el aspecto característico de una franja grisácea o círculo en el limbo corneal y se identifican mejor con la lámpara de hendidura. En la exploración neuropatológica se advierte neurodegeneración y astrogliosis en los ganglios basales, en particular en el cuerpo estriado. El diagnóstico diferencial de disinesias en los primeros decenios de vida siempre debe incluir la posibilidad de enfermedad de Wilson. Puede haber concentraciones bajas de cobre y celuloplasmina en sangre y concentraciones elevadas de dicho mineral en la orina, pero los valores normales no descartan el diagnóstico. En la tomografía computarizada del encefalo, por lo común se identifica atrofia generalizada en casos establecidos y, en promedio, en la mitad de los pacientes se observa hipointensidad en la cabeza del núcleo caudado, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo rojo en la resonancia magnética con ponderación en T2. Sin embargo, no siempre hay una correlación satisfactoria entre los cambios en los estudios de imagen y los signos clínicos. El método de referencia para el diagnóstico sigue siendo la biopsie hepática, en la que se demuestran concentraciones elevadas de cobre. En ausencia de tratamiento, la evolución es progresiva y conduce a una disfunción neurológica grave con muerte temprana en la mayoría de los pacientes, aunque un pequeño porcentaje tiene una evolución relativamente benigna. El tratamiento se orienta a disminuir las concentraciones de cobre en los tejidos y a evitar que se acumule de nuevo. No hay un consenso claro respecto al tratamiento, y todos los pacientes deben ser atendidos en una unidad con personal experto en enfermedad de Wilson. La penicilamina suele utilizarse para incrementar la excreción de cobre, pero a veces empeora los síntomas en las etapas iniciales del tratamiento. Es frecuente que surjan efectos secundarios, que en cierta medida se pueden atenuar con la administración conjunta de piridoxina. El tetratiomolibdato bloquea la absorción de cobre y se emplea en lugar de la penicilamina en muchos centros. La trientina y el zinc son productos útiles para el tratamiento de sostén. Un tratamiento eficaz puede revertir las manifestaciones neurológicas en casi todos los pacientes, en particular si es oportuno. Algunos pacientes se estabilizan y otros pocos más progresan, en especial los que tienen enfermedad hepatocerebral. Los anillos de Kaiser Fleischer tienden a disminuir después de 3 a 6 meses y, a los 2 años, desaparecen. Cumplir con las medidas de sostén es un desafío en la atención a largo plazo. Los pacientes con enfermedad hepática avanzada a veces requieren trasplante hepático, y la investigación está examinando la posible participación de los quelantes en órganos específicos. Neurodegeneración con acumulación de hierro en el cerebro. La neurodegeneración con acumulación de hierro en el cerebro representa un grupo de trastornos hereditarios que se caracterizan por acumulación de hierro en los ganglios basales. Desde el punto de vista clínico, se manifiestan en forma de trastornos neurológicos progresivos que incluyen características variadas como parkinsonismo, distonía, alteraciones neuropsiquiátricas y degeneración retiniana. También se observan trastornos de la función cognitiva y disfunción cerebelosa. El trastorno suele manifestarse por primera vez en la niñez, aunque se han descrito casos en adultos. Hasta la fecha, se han identificado múltiples genes responsables. La forma más común de neurodegeneración con acumulación de hierro en el cerebro, que explica, en promedio, la mitad de los casos, es la neurodegeneración vinculada con pantotenato sinasa, conocida en el pasado como enfermedad de Ayerborden Spatz, causada por una mutación en el gen PANK2. Por lo regular, comienza en la primera infancia y se manifiesta por una combinación de distonía, parkinsonismo y espasticidad. La resonancia magnética muestra una característica señal pequeña en el centro del globo pálido en las resonancias magnéticas con ponderación en T2, conocida como signo de ojo de tigre, causada por la acumulación de hierro. Con dicha acumulación se han descrito innumerables mutaciones de otros genes localizadas en PLA2G6, C19ORF12, FA2H, ATP13A2, WDR45, FTL, CP y DCAF17. Sin embargo, es importante tener precaución y no suponer que todos los casos de acumulación de hierro en los ganglios basales representan neurodegeneración con acumulación de hierro en el cerebro, ya que la acumulación en regiones específicas de estas estructuras es normal y a veces se advierte como excesiva debido a la neurodegeneración de múltiples causas, sin vínculo alguno con un defecto en el metabolismo del hierro. Trastornos psicógenos. Prácticamente todas las disinesias, incluyendo temblor, tics, distonía, mioclono, corea, balismo y parkinsonismo, pueden tener un origen psicógeno. El temblor que afecta las extremidades superiores es la disinesia psicógena más frecuente. Los movimientos psicógenos son consecuencia de un trastorno somatomorfo o de conversión, simulación, en particular si se busca un provecho económico, o ser un trastorno simulado, buscando algún provecho psicológico. Las disinesias psicógenas son frecuentes, se estima que las presentan entre el 2% y el 3% de los pacientes en una clínica que atiende este tipo de trastornos, afectan más a menudo a mujeres, causan discapacidad en el paciente y su familia, y son costosas para la sociedad. Entre las manifestaciones clínicas que sugieren la presencia de una disinesia psicógena están su inicio agudo y movimientos anormales no compatibles con una disinesia identificada. El diagnóstico se basa en la característica no orgánica del movimiento, la falta de manifestaciones de un cuadro orgánico y signos positivos que orientan específicamente hacia una enfermedad psicógena, como la variabilidad y la distracción fácil. Por ejemplo, la magnitud de un temblor psicógeno se intensifica con la atención y disminuye o incluso desaparece si se procura que el paciente se distraiga realizando otra tarea o no se percata de que se le observa. Esto es lo contrario a un temblor orgánico, en el que la magnitud aumenta con la distracción y tiende a reducirse bajo observación. Otros signos positivos que sugieren un problema psicógeno incluyen una frecuencia del temblor que es variable y que se sincroniza con la frecuencia de movimientos en la extremidad contralateral, y una respuesta positiva al placebo como fármaco. Los datos relacionados incluyen signos sensitivos no anatómicos, debilidad con lasitud, astasia basia, locomoción desordenada. Capítulo 23, y múltiples molestias somáticas sin una alteración primaria en ellas, trastornos somatomorfos. A veces se advierten problemas psiquiátricos coexistentes como ansiedad, depresión y traumatismos emocionales, aunque no son necesarios para el diagnóstico de la disinencia psicógena. Las disinencias psicógenas pueden presentarse como entidades aisladas o junto con problemas orgánicos subyacentes. El diagnóstico generalmente se plantea con base en manifestaciones clínicas únicamente, y es mejor no realizar pruebas ni usar fármacos innecesarios. Puede haber problemas psiquiátricos de fondo que deben ser identificados y tratados, aunque muchos sujetos con disinencia psicógena no presentan alteraciones psiquiátricas netas. La psicoterapia y la hipnosis pueden ser útiles en individuos con reacciones de conversión, y la terapia cognitivo-conductual puede ser provechosa en quienes presentan trastornos somatomorfos. Los individuos con hipocondría, cuadros provocados y simulación tienen un mal.